Durante cinco horas el partido Arena reunió a sus candidatos a diputados para explicarles las estrategias de campaña con la que buscará atraer al electorado. Los 84 candidatos a diputados o diputadas en el próximo periodo hemos estado juntos trabajando en la estrategia de campaña y por supuesto juntos podemos. Ese es nuestro principal mensaje, ¿verdad? Juntos podemos sacar adelante el país. Podemos como Arena juntos darle alternativa a la ciudadanía para que pueda elegir a los candidatos de su preferencia dentro del mismo partido. En los últimos años el tema de la seguridad se ha vuelto el talón de Aquiles de los gobiernos. Con más razón en la apuesta legislativa de Arena es punto prioritario. Un El Salvador Seguro es un clamor. Tenemos que apostarle a él. ¿Cómo vamos a ir en contra de lo que la gente siente y piensa? El problema de seguridad ya rebasó los límites. 3.900 y tantos muertos en el año 2014 creo que no puede seguir así. La generación de empleos, el mejoramiento de los servicios públicos de salud también están en la plataforma de Arena, al igual que la gobernabilidad. Nuestra apuesta es darle gobernabilidad al país. Porque uno de nuestros ejes también es precisamente que haya trabajo para todos los salvadoreños, que se mejore el nivel de vida de los salvadoreños. Pero Arena también sabe que debe apostarle a la cohesión de su equipo de diputados. Y al menos por hoy está lejos de otra ruptura, advierte este experimentado legislador. Cuando nos eligen allá por un partido político para que representemos su plataforma y cuando nos eligen el pueblo salvadoreño justamente es para que lo representemos y no para que cuando ya estamos en la asamblea venir a decir que ya somos independientes y que ya... En su plataforma, este instituto político parece dispuesto a impulsar una oposición más flexible y propositiva. Otra de las apuestas del partido Arena es obtener no menos de 43 diputados. Esto según su dirigencia para mantener el equilibrio, pero también mayor incidencia en la próxima asamblea legislativa. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.